Todo se puede en la vida, nos lo está demostrando Rafa Reyes. ¿Nos vamos al espejo? ¿Te parece? Vamos al espejo. Vamos. Listo. Si el cielo es el límite, vamos al espacio, dice Rafa Reyes en su polera. Y vamos a dejar que se mire un poquito, que se mire en el espejo de No Mentirás. Así ha sido mi vida, un cúmulo de errores y sucesos, un viaje con retorno a los excesos, un simple espectador del sentimiento. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, gracias. ¿Qué ves cuando te ves? Pues la verdad veo a una persona muy contenta, muy feliz. ¿Muy feliz? Sí. ¿Qué es la felicidad para Rafael? La felicidad creo que es como... Pues todo, todas las personas que me rodean, todas las cosas que hago, creo que para mí esa es la felicidad que tengo. Te miras y ves a una persona feliz y sonriente. ¿Qué te hace sonreír? Muchas cosas. Tengo un muy buen humor. Me caracteriza el buen humor. Y pues sí, muchas cosas me hacen sonreír, ¿no? El simple hecho de, no sé, ver a mis mascotas, por ejemplo, a mi familia. Todo eso me hace feliz, me hace sonreír. Mirándose en ese espejo, ¿quién es Rafael Reyes? Pues bueno, desde hace algún tiempo platico en las conferencias precisamente que cuando cambié esa mirada del pobrecito Rafita, empecé a ver a un león, a un león que se iba a comer al mundo. Y así me veo. ¿Qué le convirtió en el león que se come al mundo al Rafa Reyes anterior? Creo que lo que me convirtió fue la confianza en mí mismo. Creo que antes no tenía tanta confianza en mí mismo. Me dejaba llevar por las cosas que decía la demás gente. El verme sin brazos, sin piernas también me hacía no tener esa confianza en mí mismo. Cuando dejó de ver eso, digamos, como algo negativo y empecé a verlo como algo positivo, eso fue lo que cambió, ¿no? Empecé a tener mayor confianza en mí mismo y es lo que me ha ayudado a salir adelante y alcanzar mis sueños. Rafael Reyes, ¿qué es Dios en su vida? Dios es una parte importante en mi vida. Siempre le pido por mi familia para que todos estén muy bien y creo que Dios es alguien que cuida a nosotros, ¿no? Que siempre va poniendo cosas en nuestra vida para que aprendamos, ¿no? Y sus padres, ¿qué son para Rafael Reyes? Mis padres son lo más maravilloso que hay en la vida. Son personas que me han enseñado mucho. Son personas muy valientes, muy entregadas, con mucho amor. Eso para mí son mis padres. ¿Qué es el dinero para el hombre que está en ese espejo? El dinero es algo que facilita muchas cosas, ¿no? No creo que todo en la vida sea dinero, pero sí creo que el dinero facilita muchas cosas. El tener buena salud facilita el vivir cómodamente, etc. ¿El hombre que está en ese espejo alguna vez se sintió frustrado? Sí, muchas veces me he sentido frustrado. En esta parte de mi adolescencia fue una cuestión que detonaba este lado negativo. La frustración de, a veces, no poder hacer tan fácilmente las cosas que yo quería hacer, ¿no? El simple hecho de, tal vez, de transportarme un lugar a otro cuando llovía, por ejemplo, que me mojaba, etc. Eran cosas que me frustraban, pero afortunadamente cuando uno rompe esa frustración y empieza a ver positivamente las cosas, empiezan a desarrollar cosas como las adaptaciones de mi carro, ¿no? Entonces ya manejo y ya no me preocupo si llueve o no. Si este hombre que está en el espejo se encuentra con Dios y él le concede un deseo, ¿qué le pide? Eh, uy, le pediría, pues yo creo que le pediría mucha paz y alegría para toda mi familia, porque mi familia son lo mejor que tengo. ¿Su mayor sueño? Mi mayor sueño es que haya más comprensión entre los seres humanos, porque la falta de comprensión es lo que ha creado tanto daño, ¿no? Tanta situación tan terrible que vivimos actualmente, y creo que es por la falta de comprensión de los seres humanos. ¿Y algo personal? ¿Algo personal? Pues la verdad, uno de mis sueños es tener una familia, una familia tan bonita como la mía. Quiero, pues tener un hijo o hijos a quien mal educar. Quiero tener una familia muy feliz como la que yo vivo. ¿El corazón está ocupado de Rafael ahora? Sí, actualmente tengo novia, somos muy felices, y pues creo que vamos por un camino. Rafael, muchas gracias por venir a No Mentirás. Muchas gracias. Realmente ha sido un placer tenerte. Gracias. Un aplauso para Rafael. Es una persona que te llena de energía, te llena de alegría, y nos encanta tenerte aquí. Gracias, muy amable. Esperamos volverte a ver pronto en Bolivia. Sí, yo estoy muy contento de estar por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a ver algo más de Rafael en la despedida. Gracias. Gracias. Las horas nunca paran, no me puedo quedar atrás. Oh, no, no, no. Pues todo lo puedo hacer, nada me puede detener para alcanzar mis sueños, para alcanzar mis objetivos. Y entonces empecé a intentar cosas hasta que las lograba, cosas que yo creía que no podía hacer. Si yo pudiera definir quién es Rafa Reyes en una palabra, yo podría definir cómo Rafa Reyes es feliz. Punto final. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!